Bueno, vamos a acercarnos a un producto que tenemos ganas de comer. ¿Tenéis ganas de hablar de compartir, no? Sí. ¿Algo sí, no? Sí. Pues bien. Entonces, para empezar, y es verdad que estamos conociendo ahora mismo, estamos viendo una ola de oro-serticismo bastante fuerte, de buena tomarafe, los dos. Entonces, me gustaría romper una lanza a favor del proyecto europeo. Eso es lo que estoy haciendo con un dato histórico. En los últimos 20 siglos ha habido una media de conflictos técnicos de uno cada dos años. Sin embargo, desde que existe el gobierno europeo, que sea dentro de la comunidad europea, que sea dentro de las fronteras cada vez más extensas de una europea, tenemos un espacio de paz. La verdad, personalmente, para mí, un moñeto por parte de mi madre, de dos reforquiados colacos, que se conocieron en los ojos de trabajo en Alemania, significa mucho. Y creo que la Unión Europea se merece un desperto, y se merece el trono novel de la paz. Sin embargo, hay que hacerlo claro también. La Unión Europea conoce una crisis. Una crisis multidimensional. Una crisis de modernidad, en popular y música. Una crisis de civilización. Eso es verdad. Una crisis de sistema. Una crisis de modelo. Primero, una crisis al final que podemos distinguir, como lo decían los compañeros antes, en tres patas importantes. Primero, una crisis social y económica. Segundo, una crisis que es ecológica. Y tercero, una crisis democrática, institucional y política. Y de hecho, esas tres crisis van totalmente intergraciadas. En el otro, la más conocida es la crisis social y económica. Sobre todo desde el 2008, la Unión Europea ha sido realmente afectada por lo que es la crisis económica, por la crisis de las deudas. O mejor dicho, en gran parte, por una estafa mundial. Porque lo que tenemos ahora mismo es la socialización de las pérdidas privadas, principalmente, de la banca y de las multinacionales. Y al mismo tiempo, estamos pagando la ciudadanía. Estamos pagando un mal diseño de toda la zona de un euro. ¿A quién se le ha ocurrido montar una zona con una moneda común y única, sin detrás una unión general, una unión política, una unión bancaria, una unión monetaria? Y si fuera poco, además, no solamente nos han llevado a la crisis, sino que además han profundizado la crisis. Porque las políticas de austeridad, de quitar dinero, de quitar presupuestos para educación, para sanidad, para salud, están creando otra cosa que no es la deuda económica, que no es la deuda financiera, que es la deuda social. Porque si es verdad, como dice la Generalitat de los Derechos Humanos, que todos tenemos derechos, y todos nacemos iguales en condiciones, ahora mismo ya no es el caso. Hablamos del paro, por ejemplo. ¿Cuánta gente me paró en Europa? Veintiséis millones de personas. Por supuesto, repartidas de forma muy desigual. Entonces, al menos peor, tenemos, en España, 26% de paro. En Grecia, veintiocho por ciento. En Australia, veintiséis, veintisiete. Entre los países, ya de cuatro por ciento. En los países nórdicos, por ejemplo. Pero tenemos una media de 10%. Y además, sobre todo para los jóvenes, que son el público más afectado. Tenemos, en el Estado español, una tasa de desempleo del cuarenta y cuatro por ciento. Una media europea del veinte por ciento. Y por supuesto, en otro grano público aceptado por la crisis, son las mujeres. Y aquí además tenéis un dato curioso, y a la vez, alarmante. Una cuarta parte de las mujeres en paro, en la Unión Europea, se encuentran en territorio español. Y además de esto, tenéis una pobreza, pobreza que va subiendo. En 2009, que teníamos, veintidós por ciento de la gente en Europa viviendo la pobreza. En 2012, veinticinco. Esos porcentajes nos dicen mucho. Vamos a hablar del número de habitantes. Es decir, que cada año estamos teniendo cinco millones más de personas en la pobreza. Esto es una deuda social. Porque además, al mismo tiempo, se está creando una sociedad 34. Donde se enriquecen los más ricos, más multimilionarios, hoy que hace cuatro años. Y se empobrecen la casi media y los ya más empobrecidos. Porque por supuesto, la Unión Europea que hemos contado, sus políticas, sus políticos que tenemos ahora mismo, nos han construido un nivel europeo basado en la competencia. No en la cooperación, en la competencia. ¿Eso qué supone? Competencia desear a todos los niveles. Y no tenemos que ir más muy lejos. Primero, competencia en recuperaciones autónomas del Estado español. Por ejemplo, con el impuesto sobre sociedades, mucho más bajo, en Euskadi, que en otras partes de España. Competencia entre territorios europeos. Entonces, en Irlanda, una gran multinacional, hoy no voy a decir, está pagando solamente el 2% de impuestos de sus beneficios. Y además, competencia a nivel internacional. Porque gracias a las subvenciones faraónicas que damos a las grandes explotaciones agrícolas, somos capaces de vender en Senegal un pollo europeo más barato que un pollo en Senegal con fío brutalmente. Eso se llama el LUMNI, se llama la competencia de ESPEAR. Es fiscal, es ambiental, es social, es cultural. Y eso está minando el proyecto europeo. Pero aparte de esto, tenemos otra crisis. Aparte de la crisis económica, tenemos una crisis ecológica. También hay que recordar una cosa que les he dicho antes, que gracias a la legislación europea, hemos ganado muchísimo. Eso hay que reconocerlo. España tenía una mejor legislación ambiental que lo que tendría si no hubiera tenido acceso a la Unión Europea. Sin embargo, esto no es suficiente. Porque lo que tenemos, lo que tenemos, claramente, es una enfermedad muy grave. Se llama el modelo de producción y de consumo. Que se basa en un crecimiento incímodo, en una calidad de dinero. Lo comentaba, es perfectamente público. Tenemos que un cierto proceso basa donde cada vez más producción, más empleo y más consumo. Y de hecho, a pesar de la buena legislación ambiental que tenemos en Europea, imagino que habéis visto los titulares de estas semanas, me decía que Europa enferma por la contaminación. Es decir, que el 90% de la población europea, el 90% está expuesto a contaminaciones peligrosas para la salud. El 90%. Claro, porque tenemos dos crisis que están detrás también. Y que hemos resuelto. Una crisis energética y una crisis climática. Energética porque estamos saliendo de una era donde los combustibles sociales, la energía en general, de la barata, abundante y de buena calidad. Y estamos entrando en otra era. Donde, al revés, la energía es carácter, poca abundante y de mala calidad. Y eso tiene, a su vez, unas consecuencias directas sobre lo que es la crisis económica. Porque la crisis del 2008 viene de varios sectores. Este asset de energía. Demanda de la sedacia de empresas emergentes. Especulación. Subida de los precios del petróleo. Subida de los precios de la gasolina. Subida, por supuesto, de la tasa de inflación. Y la gente no puede pagar a la vez sus hipotecas y su gasolina. Y esto es un detonante fundamental de lo que es crisis económica. Y aún más de los países europeos. Porque tenemos una dependencia en el europeo del 40% del petróleo. Y, ojo, los países que más dependencia tienen con el petróleo son los mismos que más crisis económica están produciendo ahora mismo. Los que más dependencia tienen son Grecia, España, Irlanda y Portugal. Los famosos Ix. Los cerdos, los tragos mercados. Son estos. Y además, si se necesitan tener otra consecuencia. Es que estamos buscando energía por lo que quieran. Estamos buscando nuevas fronteras extractivas. Y aquí tenéis un buen ejemplo. Es el fracking. El fracking de árabe. Pero aquí tenemos que tener una mirada más amplia. Porque el fracking es un asunto mundial y no político. Primero que el europeo. Árabe, Cantabria, Jaén, Navarra, La Rioja, Inglaterra, Alemania, Polonia, Ucrania, Francia. Todos esos países están tocados por acción energética. Este nuevo basura en energías. Todos esos países. Y además de esta crisis energética, tenemos la crisis climática. Y aquí hay que reconocer también que el Unión Europea no está haciendo lo que tendría que hacer. O que ha sido durante muchísimos años el punto que esigna de la lucha contra el climático y el derecho internacional. Sin embargo, desde los billones de Copenhague a denuncios de papel. Porque no sé si lo acordáis. Fue un acuerdo firmado de forma secreta, casi, entre Estados Unidos y China. El Unión Europea ha denunciado a ser la vanguardia. Ha denunciado a tener un objetivo de 30% de reducción de CO2 en 2020. Y esto es un gran problema. Porque el cambio climático es para hoy. Los psicologistas son el decir, hace 50 años. Es que el cambio climático nos va a tocar muy fuerte a las generaciones futuras. Pero, compañeros y compañeras, las generaciones futuras somos nosotras y nosotros. Ya está pasando el cambio climático. El 70% de las pegas del Ipúzcoa van a desaparecer de aquí a 2007. Esto es un hecho. Ya estamos dentro del cambio climático. Y además, con consecuencias dramáticas. Usante el orden, yo también en el sur. La gran mayoría de las generaciones que se están dando hoy en día son migraciones climáticas, sociales y mentales. En 2010, 40 millones de personas que vivieron en sus países o a otros países. Y eso, por supuesto, si lo relacionamos con lo que ha pasado hace poco en el mundo de esa, o si os imaginan lo que significa. La Medusa fueron 200 muertos por lo menos. En el año 2010, 2.000 muertos en los principales puntos negros de entrada europeo. Canarias, Gibraltar, Daimilía, Sicilia y Recia. Porque además, lo que hacemos en Europeo, construimos una Europa fortaleza. Construimos un muro. Construimos un modelo. Que no es justo para el sur. Y además, les impedimos entrar luego a Europa. Tenemos una doble responsabilidad. Una doble responsabilidad en esos hechos. Y además de esta crisis social, económica, ecológica, tenemos la tercer pata. Esta crisis democrática, institucional, política. Y aquí tengo una buena y una mala noticia. ¿Y qué es el miedo? ¿La buena o la mala? La mala. Ah, no he tratado la mala. 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 La mala es la siguiente. Todavía, en el Estado español, en Europa en general, hay una mayoría a favor del proyecto europeo. Esto es claro. La mala es que va bajando el apoyo de forma paulatina. La desinfección es real. ¿Por qué es real? Porque primero, cuando hay crisis, como tenemos ahora mismo, tenemos que buscar un chivo. Un chivo espectárico. El español nos dice que es el alemán. El alemán nos dice que es el español, por ejemplo. Y, por supuesto, que tenemos unas políticas neoliberales de austeridad que no han olvidado para dar. Porque unas políticas de austeridad que, además, van y humillan a todos enteros. Humillan a la Grecia. Tienen una coherencia fatal en Chipre, por ejemplo. Pues esto nos lleva, por supuesto, a tener la Unión Europea como la gran responsable. ¿Por qué está pasando? Sin embargo, tenemos que recordar que quien ahora hace la Unión Europea son los gobiernos nacionales. Son los que toman las decisiones. Y son los que logran decir qué es la Unión Europea que nos está haciendo mal. Esto se llama hipocresía. Pero es verdad también que tenemos un problema estructural en la Unión Europea que tenemos que reconocer. La Unión Europea se ha construido desde la Comunidad Europea del Cabrón de Acero, se ha construido en la base económica. Desde la construcción democrática siempre ha ido al recorte de la construcción económica. Los intereses de los capitales, de los servicios y de los bienes ha primado sobre los intereses de las personas y de la naturaleza. Y además se ha construido desde arriba. De hecho, cuando hablamos de la Unión Europea hablamos de los padres, fundadores de la Unión Europea. De forma muy catiponial, muy jerárquica. Ojo, no decimos padres y madres, decimos padres porque eran hombres. Y luego eran jefes de Estado. Es una visión de unión docéntrica de la construcción europea. Y es esto que está pasando. Y nos ha dado, al final, una complejidad institucional tremenda. Tenemos, no sé si sabéis cuántos tratados tenemos en la Unión Europea. Y cada tratado va y entra en otro tratado y lo hace más complejo que antes. Y eso tiene dos consecuencias directas. Primero, da el poder a los tecnócratas. Porque los únicos que son capaces de entender ahora mismo cómo funciona la Unión Europea son los que cuentan atrás. Es lo que llamamos los tecnócratas. Y además son los que no tienen interés en vivir en el sector. Porque si tú controlas las entradas de las instituciones, tienes el poder. Y además lo que hace esto es, a la vez, alejar la teoría de lo que es la Unión Europea. Porque nadie lo entiende, básicamente. ¿Quién aquí sabéis, básicamente, cómo funcionan las instituciones europeas? ¿Dónde está el poder administrativo? ¿Quién tiene el poder ejecutivo? ¿Cómo funciona una ley? No lo sabemos los ciudadanos ya. Entonces, porque ya hemos visto estas tres crisis, como os decía, que reaccionan porque todos tienen que ver con las demás. Y, de hecho, no podemos arreglar una crisis aparte, que tenemos que arreglar las tres a la vez. Tenemos enfrente, ante esto, malos escenarios. Porque son un llamado escenarios temibles, o caminos equivocados. El primero, por supuesto, es el auge de la extrema derecha, de las corrientes populistas. El racismo, la xenofobia. Y esto es real, ya está pasando. En Hungría, están viajando a entrar a los escenarios. En Grecia, están viajando a los inmigrantes. Y hace poco mataron a un ratero de izquierdas. En Francia, en los uneros, el primer partido, a la extrema derecha, es el Frente Nacional. En Finlandia, más de 20% de la gente vota a los verdaderos unendeses. En Noruega, que no es un país de Europa, pero que sí que es un país de espacios en que, la derecha populista, como primeras de historia, ha entrado en el gobierno. Pero, ojo, esto es un escenario temible porque es temible. Porque tenemos que hacer un poco de memoria de historia. La última vez hubo una gran crisis, en los años 30, miramos la gran represión de la edad. La última vez hubo eso, que hubo como respuesta la xenofobia, acabó en Segunda Guerra Mundial. Acabó con el racismo. Esto es un escenario que no podemos permitir, de ninguna de las pandemias. Luego tenemos otro escenario. Y para mí también es una respuesta equivocada. Es volver, o tener, un repliegue nacional o estatal. Y es un especificismo. Un especificismo total. Y, por lo tanto, los Estados naciones, sean cuales sean, que ya existan, que están por crear, no están a la altura de los retos del siglo XXI. No se pueden enfrentar al poder de las multinacionales. No pesa nada en la geopolítica actual, donde se están creando grandes bloques. China, India, Brasil, América Latina, Estados Unidos, Rusia. Y, por eso, tenemos que unirnos hacia fuerza. Y, además, también, los problemas globales, para que se hacen estos problemas, son transgenerales, transgenericios. Los mercados, los paráseos fiscales, ojo, los paráseos fiscales, cuestan mucho daño. 10 millones de euros nos cuestan el europeo. Es decir, 2.000 euros por ciudadano. Entonces, digamos, una idea de esto. 2.000 euros por ciudadano. El cambio climático, esto no lo podemos solucionar desde lo local. Solo desde lo local. Necesitamos solidaridad con un bloque económico más grande. Y esto es el político europeo. Y tenemos que tener claro, la reducción por el reformismo radical, lo que estamos llamando, no se va a hacer en un solo país. O sea, en todos los países a la vez. Y en todos los países europeos. Entonces, tenemos que dar respuestas a esas crisis. A esos 10 años temibles, tenemos que crear otro escenario. Un escenario de las salidas más buenas. ¿Qué vas a hacer vivir bien? Feliz, como dice el compañero. Es verdad. Lo más importante es la felicidad. Luego, la felicidad dentro de los límites del planeta. Eso, tenemos propuestas desde la ecología política. Es decir, desde la justicia social, la justicia ambiental. En el norte y en el sur. Para hoy y para mañana. Y en la armonía con el resto de la naturaleza y de los seres humanos. Y aquí os voy a presentar, por lo menos, tres pilares de lo que puede ser esta gran transformación desde la ecología política. Lo primero es la transición ecológica a la economía. Lo segundo es construir Europa como un espacio de solidaridad. Y el tercero es la regeneración democrática de Europa. ¿Qué hay ambos transición ecológica a la economía? Pues esto es bastante siempre. Estamos diciendo que no necesitamos o no queremos un pacto con la estabilidad. Porque el pacto con la estabilidad nos lleva al proceso social. No queremos un pacto con el crecimiento. Porque el pacto con el crecimiento nos lleva al proceso ecológico. Lo que queremos es un pacto por la transición ecológica a la economía. Un pacto con el que apostemos por los empleos verdes y decentes. Por los empleos en los sectores que llevan utilidad social y utilidad ecológica. Y además que es capaz de luchar de forma masiva y un preparo. Y la buena noticia es que el trabajo y ecología valen la mano. Lo cual es totalmente lógico. Porque si tenemos que sustituir máquinas, energía o personas, esto queda más trabajo de los variadores. Un ejemplo, básicamente, en el EUROPEO. Ahora vamos a ver esas energías. Podemos crear que aquí en el EUROPEA, solamente si llegamos al 20% de unidades renovables en el mismo EUROPEO, podemos llegar a tener 6 millones de empleos en EUROPEO. 6 millones. Es verdad que se van a destruir empleos en esos 100. Hay que reconocerlo. Pero ¿cuántos empleos? En el sector de carbono, 300.000. ¿Dónde es el futuro? En las actividades renovables. Por supuesto. Y eso se puede circular en España o en Euskadi. En los sectores como la rehabilitación de edificios, energías renovables, agricultura ecológica, gestión de residuos, o ya sostenible. En España, más de 2 millones de empleos. En Euskadi, lo que ocurre hace poco, vamos a tener una resolución esta tarde del Congreso, 90.000 empleos. Cuando el desempleo los desempleo los desempleo, los desempleo los desempleo, los desempleo los desempleo, los desempleo 80.000. La mitad de las personas, con tener trabajos y poderes sostenibles. entonces la primera parte creo que era clara pero la segunda también es muy importante porque esto no es posible no es posible tener una gran referencia de economía si al mismo tiempo no hay un espacio de solidaridad ¿eso qué significa? que tenemos que redistribuir la belleza dentro de oro primero tasando las que hay que tasar tenemos que tasar a los capitales y tenemos que tasar a los recursos naturales por ejemplo, tasar a los capitales ¿qué significa? tasar a través de una tasa tome a la distribución financiera eso es mucha tasa porque además los que más ganan son los que más contaminan tenemos también que tener solidaridad para tener mecanismos contrapíclicos cuando alguna economía va a bajar yo también voy a bajar para arriba tenemos mecanismos de redistribución de la red a nivel europeo por ejemplo tenemos la seguridad social a nivel europeo ¿qué se puede hacer? eso es por cosas que tenemos grandes europeos también tenemos que pensar en armonizar fiscalmente la nivel europea porque no puede ser que Irlanda esté en competición competencia con el país vasco con el país vasco con la economía con la ingría con la francia esto no es cooperación esto no es el proyecto europeo que queremos y además tenemos que pensar que la ley europea necesita ideologías ahora mismo la ley europea es un helano presupuestario tiene más habitantes de Estados Unidos más habitantes y un presupuesto 20 veces menor que estamos viviendo si queremos que la ley europea sea capaz de llevar a cabo esta gran transición ecológica lo que necesitamos por supuesto es un presupuesto mucho más importante que un presupuesto capaz de invertir donde se encuentre el futuro y por último como más transversal tenemos que pensar en democracia porque como ya se ha dicho la democracia el poder ciudadano es realmente lo que va a importar en el siglo XXI es un nivel normal si no queremos una ley europea construida desde arriba construida la economía tenemos que retomar el poder que es nuestro y los nuevos padres y madres y valores esta nueva Unión Europea es la ciudadanía ¿cómo hacerlo? aquí hay una composta bastante potente que se llama una asamblea constituyente europea es decir que la ciudadanía a nivel europeo elija una asamblea constituyente tuyo objetivo es redactar una ley fundamental una constitución para la parte pero ojo un texto simple aquí nada de políticas dentro lo único que queremos son derechos derechos fundamentales de las personas y además mecanismos básicos para estas diferentes poco más y además un trabajo realizado por la saca de los clientes de forma abierta a su parte social y totalmente transparente y al final del trabajo si es un año que es bastante rápido tenemos que tener un referéndum a que diríamos si estamos o no de acuerdo con el proceso con el proceso y esta referencia se puede hacer a dos niveles porque hay dos niveles muy diferentes europeos dos mayorías mayoría de ciudadanos y ciudadanas a nivel europeo al final como el pueblo europeo y mayorías de territorios porque al final el proyecto europeo es una mezcla de regiones de países y con esto y yo creo que además esto es una propuesta un gran reducción porque se pueden sumar además muchos movimientos que hoy en día por ejemplo en España están refiriendo esta idea del proceso constituyente en Cataluña en España un evento en el conjunto del otro lado y además porque no estamos creyendo los errores de la Constitución os acordáis en 2005 que ya acabaron lo que hacía en aponer en el carece políticas de militares de Constitución esto no puede ser haciendo esto quitamos estos alumnos en contra pues es una propuesta muy potente entonces ya estamos viendo estamos dibujando diseñando lo que puede ser una Europa de futuro una Europa donde realmente nos basamos en la economía ecológica en la socialidad y en la democracia y eso nos permite ya imaginar un cambio de generación un cambio de modelo donde podamos aspirar a vivir bien y felices dentro de los similes y con los dos del planeta esto es un proyecto potente para construir otra georufa posible deseable y necesaria se hagan de casa aplausos 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 aplausos